Las sensaciones son muy buenas porque venimos en una muy buena racha. Esperamos pasar a la eliminatoria, aunque sabemos que va a ser tremendamente complicado por el potencial que tiene el Nápoles. El resultado de la ida nos da una ligera ventaja y esperamos aprovecharla para definitivamente pasar a la siguiente ronda.